Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí presentes en esta rueda de prensa para dar anuncios a la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela 2023. Nos acompañan aquí en el presidio el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polhack, el Embajador de la República de Colombia aquí en Venezuela, el señor Milton Rengifo, recordando que esta feria, el país homenajeado es Colombia, el Viceministro Raúl Casal y Presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, repito el nombre, y nuestros homenajeados, está con nosotros la compañera Valentina Badel, que es del editorial Hermanos Badel, editorial que cumple 50 años, y Armando Carías, autor homenajeado, uno de los autores homenajeados en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Sin más preámbulo y agradeciendo a toda la prensa que hoy nos acompaña, le vamos a dar la palabra al Viceministro Raúl Casal. Bueno, muy buenos días. Buenos días, Embajador, Armando, Valentina, Ministro. Estamos a 17 días, 17 días para la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2023, en la 19ª edición. Décimo novena. Décimo novena. Décimo novena. Décimo novena. Correcto. Por lo otro es un parte, ¿no? Décimo novena Feria Internacional del Libro, que se realizará entre el 9 al 19 de noviembre, en el Laguito, lugar donde nos encontramos, del Círculo Militar de Venezuela, en Caracas. Con esta edición, tenemos como invitado, país invitado de honor, a Colombia. Nuestra hermana República de Colombia, que viene con una representación, con una delegación, de más de 70 personas, entre ellas 31 escritores. y artistas, delegación, que la componen también. El Ministro de Cultura, Juan David Correa, él la lidera en la delegación. Su lema es elogio de la hospitalidad. ¿El de Colombia? El de Colombia. El de Venezuela. ¿El de Venezuela? El de Venezuela es Leer Nos Reencuentra. ¿Una etiqueta? Una etiqueta. Una etiqueta, Leer Nos Reencuentra. La Filiven rendirá homenaje a tres escritores relevantes en la literatura nacional. Dos de ellos son centenarios. Carmendelia Bencomo, escritora, dedicada más al área infantil y juvenil, donde tiene cuentos, poesía, teatro para niños y jóvenes. Domingo Alberto Rangel, un gran escritor y político venezolano del siglo pasado, que tiene también por, donde vamos también a homenajear, que es una editorial, que es la editorial Battle Hermanos Editores. El primer título que realizó esta editorial, que lanzó públicamente, fue un título de Domingo Alberto Rangel. ¿Y él? No, ¿cuál fue el del voto, no? Los mercaderes del voto. Los mercaderes del voto. Y Armando Carías, también Armando, que siempre solidario con el pueblo palestino, está aquí presente con nosotros, con su logo, y que va a presentar también, bueno, tú mismo te vas a encargar de decir lo que vas a hacer. Pero bueno, Armando Carías es dramaturgo, periodista, periodístico en la última instancia, pero siempre le toca hacer periodismo, inclusive en los momentos más trágicos. Y fue fundador del Chichón, una de las, digamos, grupos de teatros emblemáticos de Caracas y de Venezuela, que se, que estaba en la Universidad Central de Venezuela. Y también está cumpliendo 10 años de comunicalle. Entonces, cumple 50 años en actividad de la dramaturgia, y esa actividad, esencialmente, está basada, dirigida a los niños y a los jóvenes. Una gran preocupación que, que él tiene desde, desde hace más de 50 años. Como lo dije, el Valle del Hermanos, por sus 50 años, también va a ser nuestra institución homenajeada. Esto es algo que estamos agregando, es algo que estamos innovando dentro de los homenajes, dentro de la FILBEN, y los 190 años de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Adicional a esto, vamos también a invitar, tenemos un invitado de honor, y de alguna manera lo homenajeamos también, es el Estado Amazonas. Estamos iniciando, estamos iniciando esa práctica con el Estado Amazonas, es decir, además de un país invitado de honor, escoger un Estado de Venezuela al que le dediquemos la feria. En este caso, comenzamos por el Estado Amazonas. Gracias, Ministro. Y, el Ministro, hace cuatro días, exactamente, anunció por redes que homenajeamos a una escritora palestina que ha sido censurada por la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Ella iba a recibir el premio del libro de año y la censuraron. No, no fue, no se presentó, no la van a presentar. Ella es Idania Schiebel. Y, por ese motivo, vamos a homenajearla a ella y a otra escritora. esto sí es un anuncio que estoy haciendo, no sé, Ministro, ¿quiere hacerlo usted? No, dale. Eva Abunada. Eva Abunada, ella tenía 32 años, el día antes de su muerte, a causa de unos misiles que lanzó el Estado de Israel. a mí no me gustan los adjetivos, pero aquí vale la pena decirlo, el Estado asesino de Israel falleció, murió por ese ataque. Y ella es una escritora, una poeta, sus últimos versos, el día antes había escrito unos versos sobre Palestina, sobre su lucha y bueno, ella pronosticaba que si algún día llegara a morir por esta causa, que la recordaran que su lucha es justa, que son un pueblo noble, el pueblo palestino. Entonces, con ella vamos a hacer también algunos temas importantes de su obra, vamos a revisarla y sobre todo el papel que tiene la mujer en esta lucha. Tenemos varios ejes temáticos, además de los homenajeados que son Carmen Dilla Bencómodo, Domingo Alberto Rangel y Armando Carías, tenemos jornadas profesionales, un encuentro de editores que será entre el 10 y el 11 de noviembre iniciándose la 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 feria, una mesa de negocios con estos editores, escritores, libreros, distribuidores, un encuentro de libreros realizaremos con unos homenajes especiales a nuestros libreros emblemáticos, realizaremos foros, uno sobre Gabriel García Márquez, periodismo y narrativa, y otro sobre la ilustración, el cuerpo del libro, tenemos actividades de internacional como es el quinto coloquio de literatura infantil y juvenil, que realizaremos entre el 13 y el 15 de noviembre, un quinto encuentro de formadores de lectura del plan nacional Manuel Badel, que venimos desarrollando desde hace cinco años, y un encuentro de experiencia lectora con la red de bibliotecas. hay que destacar que vienen compañeros y compañeras de Colombia, pero también de otros países que son los que nos van a nutrir de estas experiencias, de estas nuevas visiones que hay sobre la lectura, sobre las nuevas formas de promoción que hay en el libro y la lectura. La actividad académica, tenemos un coloquio internacional de narrativas de fronteras, identidad y descolonización, y el seminario de cronistas y ensayistas, además de un taller sobre derecho de autor. Vamos a instaurar unos festivales, festival de narradores orales, cuentacuentos, de poesía de la calle, y algo que ya viene instaurándose en las urbes, que es la gallera, que la vamos a llamar la palabra como arma, la metáfora, como metáfora, porque no podemos, vamos a ver qué significa esa metáfora. Así es, competencia al estilo del contrapunto, es la habilidad de rapear de forma improvisada, se le llama improvisador o gallo a la persona que participa, tendremos copleros decimistas, los decimistas repentistas, y raperos en representación de las barras, eso va a ser entre 16, 18 y 19 de noviembre, o sea, ya finalizando, vamos a tener un festival donde la juventud se va a poder deleitar con esta nueva forma de expresión, y un ciclo de cine de Amazonas, Colombia, y un homenaje a Román Chalbot, nuestro gran Román Chalbot, que su obra Dramaturgia pasó en sus inicios, pasó a ser parte del cine y es emblema de nuestro cine nacional. Vamos a hacer la entrega de los premios de premios y bienales nacionales, la entrega del premio nacional del libro, la entrega del premio nacional de dramaturgia, la presentación de los libros ganadores de las bienales de 2022 y 2023 por Monte Ávila, que son de las bienales nacionales de literatura, Arjimiro Gabaldón, José Vicente Abreu, Lida Franco Farías, Orlando Araujo, Manuel Felipe Rugeles y los Censa Regifo y adicional a esto, las bienales, la bienal de literatura infantil y juvenil de este año, que ganó Carmen Delia Bencomo y el de literatura Rafael Zárraga. tenemos, están participando 22 editoriales internacionales, se ha aumentado considerablemente y 65, 67 editoriales nacionales y vienen más, me estaba comentando el embajador ahora, mientras desayunábamos, o sea, nos desayunó, doblemente, con otras editoriales que quieren participar y las cuales vamos a tomar contacto con ellas para que estén presentes de allá de Colombia, ya nos va a decir el embajador de las editoriales y del interés que hay desde Colombia por esta feria, por esta edición de la FIBEN 2023. 62 escritores internacionales tenemos, Colombia, 31, como ya había comentado, Argentina, dos participantes, Cuba, 14, Honduras, 6, España, 2, Costa Rica, 1, Canadá, 1, Francia, 2, Chile, 1, Italia, 1, Uruguay, 1, falta aquí, creo, Nicaragua, falta también El Salvador y creo que faltan unos cuantos más pero ya lo vamos a anotar. Y 61 escritores nacionales, tenía aquí, ministro, un dato de cuánto eran los escritores nacionales, 161, porque claro, decía algo así como 61 escritores nacionales y yo le dije y los de Caracas no son nacionales, lo que muchas veces se critica, como decimos a los que son de las regiones, entonces a los de Caracas ahora nos estaban marginando. Entonces bueno, van todos juntos ahora. De la programación artística de Colombia tenemos, la delegación colombiana tiene una representación artística de 28 integrantes con los grupos Turroxito. Turroquito. Bueno, aquí dice Turrocito. Turroquito, ¿no? Turrocito. Ustedes se ponen de acuerdo y me avisan. Turrocito. Turrocito. Ok. Que tienen un grupo que trabaja con los niños, con los jóvenes, el tema del rock. Es decir, es un es una especie de taller, es una especie de clínica, le llaman ahora, con viles a mí y numerado de palabras. Con viles a mí va a tener una actividad en 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 Marín, ¿cómo se llama? El lugar de colores. San Agustín, el lugar de colores. El guaguancó de colores. El guaguancó de colores. La finca de Marín. Se te cayó la cédula. Y numerado de palabras que está integrado por 15 niños. Ya el embajador va a dar datos de ello. Se realizará un concierto binacional con la pianista Teresita Gómez. También hay un libro sobre su vida que va a ser presentado por Colombia y Guiomar Narváez por Venezuela. Eso se realizará en el Centro Nacional de Acción Social para la Música el viernes 10 a las 5 de la tarde. Están todos invitados. El concierto de la agrupación con Viles Amí en Guaguancó de colores ubicado en la parroquia San Agustín el día 10 también pero a las 8 de la noche. Tenemos 70 actividades artísticas por Venezuela, 80 actividades por pabellón juvenil infantil, 140 actividades entre foros, conferencias y conversatorios y unas 200 presentaciones de libros para un total de casi 500 actividades presenciales. Vamos a tener por parte del Ministerio de la Cultura el Perro, la Rana, Monte Ávila Editores, Biblioteca Ayacucho, vamos a tener unas 200 novedades y de los sellos editoriales que son diferentes, que son privados, que son particulares, 70 novedades. Contaremos con una tarima principal que se llamará Philven 2023 donde también streaming por Philven y por Cultura Venezuela por el canal Cultura Venezuela una tarima Leer nos reencuentra seis salas y un pabellón infantil que nos va a dar detalles de ese pabellón Armando Carías. Con esto tenemos más o menos expresado todo lo que vamos a realizar durante 11 días, 11 días que van a ser de fiesta, vamos a cubrir el laguito de libros va a ser un momento para el reencuentro como dice nuestro lema entre dos naciones hermanas con su literatura con sus saberes con sus cantos sus bailes y sobre todo con la palabra entonces ¿a quién dijo la palabra esta vez? Embajador Bueno, muy bien muy buenos días bueno, ya se dijo gran parte del aporte de Colombia yo simplemente quiero primero agradecer que nuestro país haya sido escogido como invitado de honor a este evento que se hace parte del patrimonio del país de Venezuela he tenido la oportunidad en años anteriores de asistir y sé de su alcance y sé de su legitimidad de su aceptación por todos los sectores de la sociedad venezolana entonces agradecer a nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro a nombre de la cancillería de la república de Colombia a nombre por supuesto del ministro de cultura del ministerio de cultura va a estar presente el ministro Juan David Correa y un nutrido equipo colombiano del ministerio uno por lo general en estos eventos hace un cálculo inicial una previsión inicial de 70 pero eso llegan muchísimas personas más afortunadamente es de resaltar que este evento significa que no se hace que no se hace significa el relanzamiento de la hace parte también del lanzamiento de la integración en que estamos empecinados los dos países los dos gobiernos que ojalá sea duradero fructífero y que nunca más se vuelva a presentar rompimiento alguno entre dos países que como se ha dicho se conocen muy bien son hermanos siameses hijos de un mismo padre yo diría que un solo país y eso nos tiene pues muy contentos muy complacidos tan pronto asumí el 9 de agosto y antes de antes la la designación como embajador en la en venezuela la república bolivariana de venezuela pues empezamos a trabajar muy fuertemente lo el ministro ernesto villegas y el señor viceministro estuvieron en en bogotá estuvieron una una visita ultimando detalles llegaron cargado de más de más noticias esto teníamos una idea inicial pero en bogotá se transformó se complementó muchísimo más siguen llegando iniciativas y pues esto esto muestra a las claras la la importancia que para para colombia tiene la sociedad venezolana además de que este fue un el escenario así no lo ha dicho la cámara colombiana el libro que es la el gremio editorial de nuestro país fue el mercado más importante para colombia y lo lo quiere retomar lo queremos retomar en conjunto por supuesto hay algunas para eso se va a hacer una una especie de rueda de negocio se va a hacer unas aproximaciones para compartir saberes conocimientos etcétera pero también ojalá adelantar proyectos editoriales en conjunto que nos puedan llevar a algo que el CELA el CELA está fomentando los países están fomentando lo que se llama industrias culturales porque aquí está el cine está la literatura está la música por supuesto la creación multimedia hacia allá tenemos que llegar tenemos que llegar más más temprano que tarde digamos esas son las esas son las exigencias del del mundo del mundo en el que hoy estamos el mundo bueno también hay que decirlo bastante convulsionado lo que vemos lo que hemos visto el horror la barbarie que estamos viendo en en Gaza en Palestina pues encuentra en la en la cultura encuentran el arte o un antídoto muy importante solo para recordar las cartas entre el intercambio epistolar entre Freud y Einstein en su momento ante la la Europa arrasada por la guerra entonces surge la surge la la imaginación surge la cultura surge el arte la innovación el talento el compromiso de miles y miles de ciudadanos del mundo en este caso Colombia y Venezuela nos han anunciado podemos anunciar con con alegría que por parte de Colombia se ha tomado el eslogan de elogio de la hospitalidad y entonces vamos a tener la presencia vamos a construir una alegórica una construcción alegórica a la a la integración al diálogo al sitio al espacio donde se consensúa se dialoga se toman decisiones se comparte que es la maloca la maloca hace parte de las de las culturas indígenas en todo el en todo el en Colombia por supuesto en el territorio colombiano pero tengo entendido que también en la eso es parte de la cultura amazónica en la cual y qué bueno que Venezuela esté reconociendo a al estado amazonas el estado amazonas donde se desarrolla también parte de la novela La vorágine los 100 años de la vorágine una novela que parece que parece sacada del surrealismo pero hizo parte de la historia simplemente la recreación de la vida de la explotación y misericordia de de colombianos de colombianos en dilas colombianos por las caucherías y por allá en alguna parte aparece San Fernando Atabapo que es ciudad del estado amazonas entonces también aparecen los llanos y aparece la selva la selva amazónica la selva conjunta en este homenaje que se le hace a un escritor huilense colombiano José Eustacio Rivera y bueno el ministro ha considerado la importancia de este de este homenaje ya lo dijimos es el relanzamiento de la integración de una de un evento que no se realizaba un homenaje que no se que se dejó de hacer hace bastante rato y que bueno que en el primer año de para celebrar el primer año de reapertura de relaciones podamos tener ser considerados tener tenidos en cuenta como invitados invitados de honor no sé que otro se me quede que otra cosa se me quede otro asunto no simplemente reiterar el agradecimiento por supuesto hay muy importante el el concierto de la maestra Teresita Gómez a un concierto a cuatro manos con la maestra Guiomar Guiomar Narváez es un espectáculo maravilloso la maestra Teresita Gómez es una figura muy importante dentro del del arte de la cultura colombiana y no dudó en acompañarnos cuando le extendimos la invitación entonces la vamos a tener aquí y la vamos a tener en Valencia el 10 de noviembre y el 14 de noviembre vamos a tener en un concierto en Valencia Estado Carabó también dentro inscrita o enmarcada dentro del dentro de las festividades del marco de la celebración del festival de la Feria Internacional del Libro de Venezuela y el viernes 17 la presentación del libro que es una biografía sobre Teresita correcto exactamente Guiomar Guiomar la escritora siempre se me escapa el nombre Robledo acaba de terminar acaban de apurar la publicación el lanzamiento del libro para hacer para tenerlo aquí unos cuantos ejemplares no hay que hacer la biografía de Guiomar bueno muy bien entonces entonces bueno estos son detalles que nos complacen y pues venimos dispuestos a no solamente en este evento sino repito profundizar la necesidad de la necesidad de dar a conocer de cimentar la cultura las diversas expresiones de la cultura y del arte en los dos países ya habíamos hecho en la Rueda de Negocios un anuncio sobre la presencia de artesanías de Colombia a través de maestros artesanos que van a venir a Venezuela el año entrante a utilizar materiales propios de Venezuela en joyería en cestería en cerámica etcétera eso también hace parte de la de este amplio y riquísimo mundo de la cultura entonces muchísimas gracias ministro y muchísimas gracias pueblo de Venezuela por aceptarnos y recibimos en esta Feria Internacional del Libro 2023 gracias gracias embajador le doy la palabra a Armando Carías gracias viceministro gracias ministro duro y a la cabeza duro y a la cabeza saludos a la compañera Abadel y al ciudadano embajador bueno yo he estado en casi todas las ferias del libro que se han hecho tal vez en todas pero nunca como autor homenajeado siempre he estado representando con mi grupo de teatro cuentos obras escénicas de otros autores muy amigos muy apreciados pero en este caso me toca también hacerlo con obras mías pero no creo que se trate únicamente de eso porque yo pienso que esta feria tiene un acento muy particular en la infancia lo percibo por la información que da el viceministro Raúl Casal y por la atmósfera que yo he estado respirando en estos últimos meses en torno al pabellón infantil en torno a los invitados y no es casual que Colombia pienso yo sea el país invitado porque es un país que para mí ha sido parte de mi escuela y de mi formación como artista en Colombia hace 50 años en un festival de Manizales yo comencé este camino en un viaje que iba a durar una semana y se prolongó durante seis meses en una aventura que se tiene una vez en la vida cuando se tienen 18 años y esa capacidad de pedir cola y de dormir en el suelo en Manizales luego en el teatro Jorge Eliezer Caetán de Bogotá es decir que Colombia está en mis raíces como hombre de teatro como creador como comunicador y allí hice y mantengo grandes amistades dentro del área de la literatura infantil conocí a uno de los pilores de los pilares de la dramaturgia y de la poesía que fue Jairán y Balniño de hecho uno de sus textos emblemáticos que es La Alegría de Querer vamos a representarlo con Comunicalle en el pabellón infantil Jairán y Balniño gran amigo de Venezuela también allí fui invitado hace varios años como jurado de los premios nacionales de cultura fui jurado en el área de dramaturgia infantil junto a Iván Darío Álvarez Iván Darío Álvarez y un autor español llamado Luis Matilla ahí premiamos a un autor colombiano que en ese momento se iniciaba en la dramaturgia y hoy es una de las figuras de la dramaturgia infantil colombiana que es Triunfo Arciniegas yo propuse la posibilidad de invitarle no sé si eso va a ser posible pero ojalá pudieran ubicarlo Triunfo Arciniegas sí y también el autor de un proyecto de un grupo estable maravilloso llamado Hilos Mágicos que es Ciro Gómez yo sé que son demasiado los artistas los creadores colombianos que podrían estar en esa lista pero yo lo hago como un reconocimiento embajador a la influencia que tuvo y sigue teniendo Colombia en mi trabajo como creador la primera obra de teatro infantil que yo monté la presentamos justamente en Colombia se llamaba Canción para un Pájaro en el año 1973 y cuando llegué a Venezuela fue la primera obra que monté con el grupo El Chichón es decir digo esto para significar lo que representa el orgullo que siento estar sentado a su lado y de sentir que Colombia va a tener un espacio preferencial dentro de esta maravillosa feria que yo la interpreto como una feria vamos a exagerar la metáfora Raúl esta feria va a ser una extensión del pabellón infantil en el sentido de que yo siento que todos los stands van a tener presencia de escritores y de textos para niños fíjense yo les mostraba este texto porque este libro lo adquirí yo en la feria tiene hasta la calcomanía puesta de la feria del libro que se hizo en la plaza Bolívar hace dos años creo y lo adquirí de una editorial argentina verdad que es sucedastusestada sudestada y es la historia de Heptamini la niña palestina que se enfrentó a los soldados israelíes que pretendieron invadir su vivienda bueno esta historia yo la representé hace un año en la feria y este año la vamos a volver a presentar para que la escritora palestina la pueda presenciar es decir que cuando hablamos de la infancia hablamos de un país sin fronteras un país donde la solidaridad es la que termina el encuentro amoroso en este caso con la palabra y a través de la palabra y hace 10 años cuando usted ministro de cultura estaba de ministro de comunicación editamos este libro en el minsi Hugo Chávez una biografía que es como un cuento este libro hoy va a estar incluido en esta feria en uno de los libros que se van a bautizar que se llama la patria niña el pueblo niño esta historia también la vamos a representar en el marco de la feria del libro de este año con esto quiero decir y concluyo aquí con que junto a los otros homenajeados yo me siento privilegiado y agradecido que mi nombre haya figurado entre los posibles homenajeados de este año porque siento que en mí están representados los creadores para la infancia no solo los que hacen teatro sino los músicos los diseñadores y todos los que han asumido la cultura para la infancia como una suerte de apostolado intenté buscar los originales de Carmendelia Bencomo y conseguí esta copia de una colección que editaba hace muchos años la fundación del niño que se llamaba Páginas para imaginar ya yo hablé con su hijo Luis Guillermo García y esta historia los tres sueños de Caira también con Comunicalle las vamos a escenificar en la Feria del Libro se los paso con carácter evolutivo porque son parte de los que estoy montando para esta feria quiero cerrar realmente expresando mi agradecimiento de nuevo al Ministro Ernesto Villegas a Raúl a todo su equipo el privilegio de sentirme honrado honrado realmente y repito asumo la vocería de todos los creadores y las creadoras que en algún momento han dedicado su obra para la infancia gracias gracias Armando y bueno ahora Valentina Badel hola bueno buenas tardes con todos con todas embajador ministro compañero cincuentañero homenajeado así bueno agradecer mucho que este año nuestra editorial nuestra casa editorial Badel Hermanos Editores sea la editorial homenajeada y que de alguna forma podamos rendirle homenaje también a mi padre esta conmemoración es para él es para ellos de alguna forma toda la trayectoria desde 1973 en que lanzamos nuestro primer título los mercaderes del voto hasta el día de hoy Badel Hermanos sigue produciendo textos que contribuyan y fomenten el debate político en Venezuela y también estamos doblemente conmemorando porque no solo son los 50 años sino el centenario de uno de nuestros padres y de nuestro autor más publicado Domingo Alberto Rangel que es uno de los escritores póstumos homenajeado y a partir de ahí vamos a traer son siete novedades editoriales que Badel Hermanos Editores va a estar presentando en el marco de esta Feria Internacional del libro y tres de estas novedades pues son del autor homenajeado Domingo Alberto Rangel para conmemorar un autor que como él bien lo dice comenzó a escribir en una época donde escribir era de alguna forma defender la dignidad cultural de Venezuela entonces agradecemos mucho y también agradecemos y aplaudimos la invitación de las autoras palestinas bueno la autora que fue censurada por la Feria del Libro de Frankfurt y también la autora que partió hacia las estrellas dejándonos su poesía así que aplaudimos porque estamos con el pueblo de Palestina y no somos indiferentes ante esto Badel Hermanos Editores los invita en la alegría que nos envuelve a todos los que hacemos parte del sector del libro y del sector editorial en Venezuela a que vengan así están todos y todas porque llegó ya viene la Feria Internacional del Libro que es la fiesta de todas las artes aquí con fabula la pintura la música la poesía el teatro en fin aquí los niños toda la familia hacemos parte y toda la familia somos Phil Ben así que muchas gracias gracias Valentina ministro bueno muchas gracias quedan 17 días para la feria para inaugurarla bueno esto es con el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura el Centro Nacional del Libro las editoriales todo nuestro equipo no tenemos derecho a un solo fallo porque dicen que la tercera va a la vencida y ya hoy yo he acumulado tres dos perdón dos fallos imperdonables en la mañana debido a la fiebre de uno de mis hijos le dejé frío el desayuno al embajador en lo que constituye un imperdonable acto inamistoso pero conmigo porque me privé de la deliciosa comida colombiana arepa de huevo que se parece a la arepa venezolana es la hija la arepa nació en el oriente venezolano en el pueblo cumanagoto de ahí viene el vocablo aripo del que viene la arepa pero nosotros lo compartimos con nuestros hermanos colombianos de mil agrados pero el segundo acto inamistoso que he cometido con nuestro embajador es someterlo a esta soleada mañana habiendo aquí espacio bajo techo así que le prometemos señor embajador que de aquí al inicio de la feria no habrá tercer acto inamistoso que le ponga usted alguna excusa pretexto para no participar como ha venido participando en la preparación de la feria internacional del libro de venezuela en su edición número 19 tremendo solazo nos ha regalado la naturaleza esta mañana el día de hoy para augurar una soleada feria internacional del libro de venezuela porque uno una luminosa feria porque uno de los riesgos con el cambio climático es que las previsiones atmosféricas fallen y de pronto tengamos chubascos tempestades pero si así va a ser el sol bienvenido sea durante los días de la feria armando hemos tenido 18 ferias con pabellón infantil este va a ser el primer pabellón infantil con una feria adentro en todos los espacios del laguito del círculo militar quiero agradecer al general Ernesto Pérez Mota y a todo su equipo del círculo militar al general en jefe Vladimir Padrino López que ha sido muy hospitalario en la disposición de estos espacios que van a ser además surtidos servidos ya lo hemos hablado con el ministro del poder popular para el transporte el general Ramón Velásquez por un sistema permanente durante esos 11 días de autobuses entre las estaciones del metro y el círculo militar así que no hay ningún pretexto excusa para que no nos hagamos presentes aquí en estos espacios como habitualmente lo hacen caraqueños y caraqueñas de distintas partes para disfrutar de la naturaleza de las guacamayas del laguito mismo pero ahora lo vamos a tener multiplicado porque será la convocatoria a la fiesta del libro y la lectura que tendrá lugar del 9 al 19 de noviembre aquí en estos lugares a ambos lados al norte y al sur del lago quiero decirles además que para nosotros Colombia señor embajador es más que un país hermano Colombia forma parte de nosotros así como nosotros formamos parte de Colombia hemos tenido un nacimiento como una sola nación luego lograron ponerlos en el camino obstáculos para la Colombia grande aquella que el libertador Simón Bolívar y antes el precursor Francisco de Miranda imaginó pero más allá de las fronteras políticas existe una identidad cultural que nos ha venido hermanando incluso por encima de los rompimientos porque debemos decir cuando los tiempos del llamado grupo de Lima las barreras que se interpusieron no pudieron impedir que hubiese un intercambio amoroso tenemos miles de familias que son colombo-venezolanas que tienen la mitad del corazón aquí y la mitad del corazón allá que tienen sus hermanos primos amores pasados presentes y futuros en ambos lados de la frontera y esa frontera no logró impedir tampoco embajador que con antelación al restablecimiento de relaciones diplomáticas formales entre nuestros países poetas de Colombia y poetas de Venezuela nos encontráramos tanto en Cúcuta como en San Cristóbal e hiciéramos un intercambio poético que selló el camino que desde entonces han tomado las instituciones políticas al restablecer las relaciones diplomáticas dice Aníbal Nazoa en un poema llamado Punto y Raya entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya la raya dice no hay paso el punto vía cerrada y así entre todos los pueblos raya y punto punto y raya con tantas rayas y puntos el mapa es un telegrama caminando por el mundo se ven ríos y montañas se ven selvas y desiertos pero ni puntos ni rayas porque esas cosas no existen sino que fueron trazadas para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas así que Aníbal Nazoa se hace presente también aquí levantando los puntos y las rayas que puedan dividirnos para encontrarnos a los escritores y a las escritoras a los lectores y a las lectoras a todo el ecosistema del libro a la industria editorial a todos los concernidos alrededor del libro y la lectura en esos 11 días de la Feria Internacional del Libro de Venezuela que debo decir es apenas un punto de inicio acá tendrá lugar por supuesto el acto central y esos 11 días pero inmediatamente empieza la feria en su edición número 19 a rotar por toda Venezuela y en cada uno de esos capítulos regionales estará presente Colombia como país invitado de honor y estoy seguro de que tendremos un itinerario permanente durante todo el año entrante de intercambio cultural entre Colombia y Venezuela y queremos sí embajador que vengan los libros colombianos y que vayan los libros venezolanos y que haya intercambio cada vez más fructífero incluso desde el punto de vista económico alrededor de las industrias culturales para afianzar y blindar una relación que nunca jamás podrá ser nuevamente interrumpida entre estos dos hijos de Bolívar como son Colombia y Venezuela